Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les cuento, seguramente se están preguntando por qué tan pesado el tiempo, por qué esta humedad elevada. Les cuento que es producto de un sistema que permanece estacionario en el centro y en el norte de nuestro país y una depresión que se formó al este de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el viento sopla desde el sureste y desde el este, generando algunas tormentas y chaparrones dispersas. Esta vez las tormentas para este martes se esperan en el noroeste de nuestro país, con mínimas que rondarán los 22 y 25 grados y máximas de entre 30 y 32 grados. Para el norte del litoral se espera nubosidad variable con algunas precipitaciones al norte de Santa Fe. Las mínimas rondarán los 20 y 24 grados y tendremos máximas de hasta 39 grados. Para el sur del litoral en la provincia de Córdoba, nubosidad variable con mínimas de entre 17 y 18 grados y las máximas estarán entre los 27 y 29 grados. En la llanura pampeana, nubosidad variable también se espera cielo cubierto en la costa atlántica. Las mínimas estarán entre los 10 y 17 grados y tendremos máximas de entre 19 y 28 grados. Y para las provincias de Cuyo se espera buen tiempo con cielo claro, mínimas de 18 grados y máximas que alcanzarán los 31 grados. Les cuento que el tiempo será estabilizando en los próximos días y entre jueves y viernes tendremos nuevamente viento rotando al sector norte en la zona central con máximas que superarán los 30 grados. Y en la Patagonia el cielo estará parcialmente nublado a lo largo de la cordillera tendremos mínimas de entre 0 y 6 grados con máximas que irán desde los 8 a los 16 grados. En la costa atlántica cielo despejado, ligeramente nublado, 9 y 11 de mínima con máximas de hasta 25 grados. Y por último, para Santa Cruz, Tierra del Fuego y Malvinas, cielo parcialmente nublado a cubierto, mínimas de alrededor de 2 y 6 grados con máximas que irán desde los 8 a los 16 grados. Recuerde que si necesitan más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo. Gracias por ver el video.